Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo este video que no tiene nada que ver ni con Abón ni con Arabella. Es un video un poquito más personal, ya que en esta ocasión les voy a presentar a mis gatitos y les voy a contar un poquito acerca de sus historias y de cómo llegaron a mis manos. Entonces, pues, nada. Yo siempre había querido tener un gato, pero mi mamá es una persona que no le gustan los animales. No solamente los gatos, ningún tipo de animal. Entonces, pues, mi mamá no me dejaba tener gatos. Llegó un punto en que yo quería tanto un gato que, sin importar lo que mi mamá me decía, pues, adopté a un gato. Y él se llamaba Manny. Se lo voy a poner por acá para que puedan ver, pues, las fotitos de él cuando llegó, pues, a mi vida, como quien dice. Él tenía dos mesesitos cuando lo adopté. Y, este, pues, sí duró varios meses conmigo. Lamentablemente, mi mamá sufre una enfermedad en la que tiene que medicarse para poder dormir. Y, como saben las personas que tienen gatos, pues, los gatitos hacen bastante ruido por las noches, porque es donde están más activos mayormente. Entonces, pues, mi mamá no podía dormir porque, pues, mi gatito, pues, estaba haciendo bastante ruido y, pues, yo vivía en su casa. Mi mamá, si no duerme, pues, tiene recaídas que, pues, no son muy fáciles de llevar, como quien dice. Y llegamos, incluso, hasta internarla por la falta de sueño. Yo tomé la decisión de dar a ese pequeñín en adopción, ya que, pues, no podía estar conmigo hasta que, pues, yo tuviera mi propia casa y, pues, no estuviera ella. Entonces, pues, lo di en adopción a una familia que tenían una gatita que era idéntica, idéntica a Manny. Y, pues, solamente que, obviamente, era gatita. Y, pues, fuimos y lo llevamos hasta la casa en donde él iba a vivir. Y, pues, ya. Entonces, me despedí de la idea de tener gatos, como les digo, hasta que yo tuviera mi propia casa. Pasó un tiempo y mi esposo y yo decidimos, pues, rentar una casa. Y, pues, nos fuimos de renta. Eso pasó hace como dos años, creo. Y, este, pues, ya en esa casa, apenas llegando, yo le dije a él, ¿sabes qué? Pues, yo voy a adoptar unos gatitos porque, pues, yo quiero tener gatos y, pues, ya estoy en mi casa. Él me dijo que sí, que no había ningún problema, pero que solamente teníamos, íbamos a adoptar a dos. Y le dije, bueno, está bien. Y, eh, tuve la idea de adoptar a unos hermanitos. Dije, yo quiero que los gatitos sean hermanos, eh, pues, para que se conozcan. Y, pues, este, para que sea más fácil que se adapten entre ellos dos. Y, quiero que sea un gatito y una gatita. No porque quisiera reproducirlos ni nada de eso. Solamente quería tener un gato y una gata. Obviamente, los pensaba esterilizar, pues, conforme pasaran los meses. Y, pues, bueno, ya tenía, eh, adopté a mis dos gatitos. Que se los voy a poner por aquí para que puedan ver cómo estaban ellos cuando, pues, yo los adopté. Y, eh, y, pues, cuando llegaron a mi vida. Ellos tenían dos meses recién cumplidos. O sea, estaban súper bebecitos. Y, eh, yo siento que al que más le costó adaptarse era a, eh, Shira. Porque en ese entonces el blanquito era macho y el atigradito, pues, era la niña. O sea, eso es lo que nos habían dicho. Pero conforme pasaban las semanas, pues, yo notaba cierto parecido entre, pues, los, eh, órganos, eh, privados de mis gatos. Eh, pues, que se parecían mucho. Entonces, pues, le dije a mi esposo. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que son, eh, pues, machitos los dos. Y, pues, sí, efectivamente los dos eran niños. Y, pues, como les digo que se llamaba Shira, pues, yo le dije, pues, bueno, ahora le vamos a decir Shiro. Pero, pues, mis niños estaban demasiado pequeñitos. Y, este, pues, le seguían diciendo Shira y Shira y Shira. Y le dije, no, pues, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el nombre. Que no tenga nada que ver con Shira. Y le puse Osi. Y, pues, ya se le quedó ese nombre. Y, pues, bueno, retomando un poquito la historia. Pues, ya tenía yo a mis dos gatitos. Y yo estaba demasiado triste. Porque, como les digo, yo quería tener una gatita. Y es que en mi familia yo no tengo hermanas. Y no tengo hijas. Tengo puros hombres rodeándome. Y ahora tenía a dos gatos. Entonces, este, pues, yo le dije a mi esposo. Le dije, ¿sabes qué? Quiero tener una gatita. Y ahí estaba yo rogándole, ¿no? Y me dijo, bueno, está bien. Hay que buscarla. Y él se dio la tarea de buscarla. Y encontró, pues, a mi gatita. Que se llama Isis. Que es la gatita que siempre ven por aquí. Ahorita les voy a presentar a todos, ¿eh? No se preocupen. Que es la gatita que siempre ven que anda por aquí. Y la adoptamos exactamente un mes después de que adoptamos a nuestros dos primeros pequeñitos. Y, pues, bueno, sí costó un poquito que se adaptaran. Pero la verdad es que jamás se pelearon ni se llevaron mal. Simplemente como que no se hacían caso. Pero, pues, conforme pasaron los meses, fueron como que acoplándose un poquito. Y Isis tenía como una mañita con sus hermanitos mayores. De hacer como si se estuviera alimentando de ellos. De, vaya, yo siento que como que la separaron muy chiquita de con su mamá. Y aún tenía ese, aún buscaba, pues, tomar su lechita. Y, pues, como tenía estos dos gatitos, pues, a ellos les chupaba la pancita y les amasaba. Y, pues, la verdad, a ellos como que no les molestaba. Ellos se dejaban querer. Y, pues, ella, pues, ahí se consolaba, como quien dice, con ellos. Ya fue creciendo y yo creo que a partir del año dejó de hacer ese tipo de cosas. Pero, bueno, ahí ya teníamos tres gatitos, ¿ok? Que era cuando vivíamos de renta. Eh, casi íbamos a cumplir el año en esa casa cuando mi esposo y yo, pues, tomamos la decisión de sacar, pues, nuestra casa. Eh, porque, pues, básicamente, pues, es mejor tener tu casa porque ya tú la vas pagando en vez de estar pagando una renta. Y, pues, bueno, sacamos la casa que es esta donde vivimos ahorita. Y donde vamos a vivir, yo creo, para siempre. Eh, tiene, vamos a cumplir aquí casi ya un año viviendo aquí en esta casa. Y, pues, bueno, ya me salí de la historia. Eh, nos trajimos a nuestros tres gatitos aquí. Y, este, pues, de primero, obviamente, estaban así como temerosos y todo. Pero, una vez agarrando confianza, los dos machitos empezaron a escaparse. Y me empezaron a romper los, eh, mosqueteros de mis ventanas. Y se me empezaron a salir. Eh, en una ocasión, Lucky, pues, se fue. Me acuerdo que era de noche cuando él se fue. Y, pues, ya no regresó. De eso ya, eh, hace como seis meses. Más o menos, seis, siete meses. O incluso ocho. Sí, creo que como ocho meses. Eh, que, pues, el pequeñito se fue. Y ya no volvió. Eh, quiero pensar. O más bien, yo tengo como que ese sentimiento de que él, o sea, eran, eh, como quien dice, otra familia lo adoptó. ¿Por qué? Porque Lucky era un gatito muy confianzudo. O sea, muy sociable. Muy cariñoso. Muy, o sea, no te conocía y él se acercaba contigo para que lo acariciaras. Y era un gatito muy bonito. O sea, era pachón. Estaba así súper gordito. Estaba, eh, era blanquito. Y tenía aquí arriba como una manchita café clarita. Y tenía unos ojitos miel. Estaba súper precioso. Y como les digo, pues, era un gordito que se dejaba querer. Entonces, pues, yo siento que alguna familia de aquí, quiero creer, lo adoptó. Y, pues, bueno, eh, después de eso, pues, Isis, eh, como que será, a los dos meses después, o antes, como al mes, nos dimos cuenta que Isis estaba embarazada. Y, este, pues, nada. Dijimos, pues, ya ni modo. Porque, la verdad, no queríamos que ella se embarazara. Fue así como que, a ellos la calentura y, pues, se reproducieron. Y, pues, mi gordita se embarazó. Por aquí también les voy a dejar unas fotitos de, pues, la gordita embarazada. Y, eh, se alivió. Y nos dimos cuenta, pues, que la mayoría, o, pues, sí, yo diría que la mayoría de los gatitos eran de Lucky. De el gato que les digo que se me fue. Eh, porque eran básicamente todos blancos. Eh, algunos tenían los ojos color miel, como él. Y algunos otros tenían los ojos azules, como su mamá. Había una gatita súper hermosa, que nosotros le pusimos Luna, que tenía un ojo azul y un ojo color miel. Y, pues, bueno, estos gatitos duraron aquí conmigo, eh, dos meses. Y los pusimos en adopción. Porque, eh, como les digo, nosotros no, eh, pensábamos tener tantos gatos. Porque, pues, ya saben que, pues, la economía no es viable para tener tantos gatos. Y, este, pues, la verdad, si nos salía algo carito, pues, tener ya ocho gatos así. Eh, no, eran seis, nueve gatos. Nueve gatos así, de enjalón. Entonces, pues, con el dolor de nuestro corazón los dimos en adopción. Y, este, ya al final nos quedaban dos. Que eran así como hermanitos. Yo decía que eran como gemelitos, porque la verdad estaban súper, súper idénticos. Nada más, eh, la manchita que tenían aquí arriba, el machito la tenía más grande. Y, pues, la nena, pues, lo tenía más chiquito. Pero, básicamente, eran iguales. Entonces, ya habíamos dado en adopción a todos y dimos en adopción al macho. Nos quedaba la niña. Y mi hijo empezó, este, pues, con el sentimiento de que, pues, todos los gatos, pues, ya se habían ido. Y, este, pues, estaba súper, súper triste. Y nos dijo que sí, por favor, nos podíamos quedar con al menos una. Y, pues, este, mi esposo dijo que sí, que estaba bien. Y nos quedamos con Kiara. Kiara es hija, como ya les digo, de Isis y de Luki. Eh, aparte, Kiara, eh, es muy similar a Luki. Se parece en muchas, muchas cosas. Eh, tal vez no en lo amigable, pero sí físicamente, ya que es blanquita. Tiene una manchita en la cabeza. Y tiene los ojitos color miel. Esa también ahorita se las enseño. Nada más que ella casi siempre se duerme durante el día. Y, pues, ya en la noche ya sale. Pero, pues, ahorita les voy a poner unos videos para que ustedes la puedan ver. Pues, bueno, eh, para ese entonces, pues, nada más teníamos otra vez tres gatos. Que era Ozzy, Isis y Kiara. ¿Ok? Eh, entonces, pues, como nos quedamos con Kiara, Isis seguía, pues, amamantándola. Y, eh, obviamente, la íbamos a operar. Pero, como estaba dando pecho, eh, investigamos un poco y, eh, nos dimos cuenta que era, pues, peligroso operarla así. Y dijimos, pues, vamos a esperar a que ella termine de lactar. Y, pues, la vamos y la operamos. Y, pues, ya. Pasaron tres meses y ya fue como que apartándose un poquito de su mamá. ¡Ay! Eh, y mi esposo dijo, pues, ya, vamos a operarla. Y, este, y la llevamos. Pero el veterinario dijo que Isis ya estaba embarazada. Así que, pues, no la podía operar así. Era muy peligroso. Y, pues, nada. Entonces, así se volvió a embarazar la gordita. Eh, hace... Aquí también les voy a dejar unas imágenes de Isis en su segundo embarazo para que puedan verlo. Y, en esta ocasión tuvo a cinco hermosos gatitos. Que tienen ya, creo que en esta semana cumplieron, eh, tres semanas. Eh, creo que tres semanas cumplieron apenas. Y, son cinco. Son tres machitos y dos niñas. Que, pues, también les voy a dejar por aquí unas tomas. Porque, pues, aún no tienen nombre. Y, pues, quería decirles a ver si ustedes me pudían ayudar para escogerles nombres a estos gatitos. Aunque, la verdad, no me gustaría ponerles nombre. Porque, eh, cuando uno les pone nombre, se encariñan con ellos. Y, lo más probable es que también los demos en adopción. Entonces, pues, es muy, muy, muy difícil y muy duro pasar por eso. Porque, quieras o no, te quedas con el sentimiento de si estarán en buenas manos, ¿ok? Pero, bueno. El primer gatito es este. Vamos a ponerle el gatito número uno. Y, bueno, y ella es una princesita. Vean. Les voy a mostrar todo el gatito para que me ayuden a escogerles un nombre. Y, ahí está. La chiquitina. Como pueden ver, tiene sueño. Entonces, la voy a dejar allá y les traigo el siguiente gatito. Bueno. Este es el siguiente gatito. Y, también es una gatita. Vean. Esta. Esta es súper chiquita. Ahí está. Entonces, este es el gatito número dos. Véanlo. Este es el que más se parece al papá. Este es un machito. Y, ahí está. Este es el otro gatito. También es un machito. Y, este también. Ahí están. Son los últimos dos gatitos. Y, los dos son machos. Como pueden ver, este se parece a la gatita que enseñé al principio. Y, este es uno negro. Entonces, ahorita, al día de hoy, hay en esta casa, ocho gatos. Ocho gatitos que tengo aquí. Y, entonces, pues, ahora sí. Se los voy a presentar en vivo a todo color. Pues, espero nada más a los más grandes. Porque, les digo, los chiquitos, pues, están ahí dormidos. A los chiquitos casi no tratamos de molestarlos. Porque, pues, están pequeños. Y, cuando los gatitos están chiquitos, usualmente se la pasan dormidos. Eh, y, o con su mamá. Entonces, yo a mis hijos ya les he dicho que no hay que molestarlos. Hasta que ellos solos, pues, ya salgan de su nido. Y, ya, ahora sí pueden manipularlos y jugar con ellos. Pero, bueno. Eh, aquí a mi lado tengo a Ossie, mi gordito. Que, como les digo, ya va a cumplir dos años de vida. Y dos años conmigo. Él es un gatito súper, súper cariñoso. Al menos conmigo. Como que los gatitos machos siguen más a las mujeres. Pero, no sé. Él, eh, jamás, jamás en lo que lleva conmigo, eh, me ha, me ha atacado. O a alguno de mis hijos o a mi esposo. Nunca nos ha bufado ni nos ha, nada. O sea, él es muy pacífico, muy tranquilo. Y muy tolerante con mis hijos. Porque a veces sí son muy fastidiosos. Y él jamás, jamás, de hecho, ninguno de mis gatos ha tratado de atacar a ninguna, a ningún miembro de mi familia. Son muy, muy tranquilitos todos. Y, pues, bueno. Voy a dejar de hablar para presentarles al gordito. Él es Ossie. Y, como les digo, estaba dormido. Lo fui a molestar. Ay, pobrecito de mi niño. Él se la pasa de vaguito. A veces se va todo el día. Y ya llega o en la noche o en la mañana. Y, pues, es un gatito, como les digo, súper tranquilito. Súper cariñosito. Que le gusta que le estén, pues, haciendo cariñitos. Pero, de repente, pues, sí le da la loquera y no quiere que se le acerque nadie. Pero no por eso se pone agresivo ni nada. Simplemente se va. Y, pues, bueno. Estamos tomando medidas para que este gordito ya no se nos escape. Porque está regresando bastante lastimado. Aquí en la parte de la cabeza tiene bastantes costritas y cicatrices. Entonces, pues, por las peleas de gato. También en sus orejitas. Y aquí en la nariz tiene una herida. También en su cuerpecito. Tiene varias heridas, pues, por peleas. Ya saben. Y, pues, la verdad, sí me da bastante miedo de que algún día le vayan a dar, pues, una... No sé. Se vaya a pelear muy, muy feo. Y, pues, no. Que se le vaya a infectar o no sé. Pero sí. Quisiera que, pues, este bebesote, pues, ya no se me salga. Pero es que, la verdad, es demasiado, demasiado armadito. Como les digo, me han roto las... Los mosqueteros de las ventanas. Y apenas abrimos la puerta para salir a algo. Y él corre y se va. Bastante vago. Y, pues, ya se acomodó. Ay, mire, ya ni quisiera moverlo el pobrecito. Y, pues, sí. Él es mi gatito. Mi gatito tan precioso. Vean, es un gatito súper tranquilito. Súper hermoso. Aunque déjenme decirle que cada que tengo gatitos, él huye. Como que les tiene miedo, no sé, lo incomodan. Pero nada más ve a un gatito y sale, despavorido. Y, pues, bueno. Ahí es. Ay, qué amor. Ya lo voy a acostar al pobrecito. Como pueden ver, tiene bastante sueño. Y, pues, nada. Déjenme te pongo aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Miren, aquí está la gordita. Ella es Isis. Y es una gatita Snowshoes. Eh, ella es la gatita que ven ustedes. Pues, que anda por ahí de traviesa. Eh, ella me sigue a mí mucho. Casi siempre para todos lados donde voy. Pues, ahí va ella. Entonces, por eso la ven bastante en mis videos. Porque, pues, ahí anda arriba. O se mete a las cajas. O así. Ay, me bufié. Y, pues, sí. Es una gatita muy, muy tranquilita. Ella, pues, casi no hace escándalo. Este. Y, como les digo. Mis gatitos jamás me han atacado. O bufado. O ese tipo de cosas. Déjenme la dejo. Porque quiere irse con sus bebecitos. Porque ya se escucha ahí que ya le están hablando. Entonces, pues, ya. Se fue con sus hijitos. Y, pues, ella es Isis. Como les digo. Ella es una gatita, pues. Pues, pues, yo diría que ya casi, como les digo, de dos años. Les digo. Nada más un mes se llevan de diferencia con Ozzy. Y, pues, sí. Entonces. La Kiara no sé dónde ande la pinche loca. Bueno, ella es Kiara. Y, como les dije, es hija de Isis y de Luki. Es una gatita muy, muy linda. Muy traviesa. Pero se lleva mejor con mi esposo. Yo siento que, como que, a mí no me quiere mucho. Pues, sí. Es muy traviesita. Le encanta treparse en las cosas. Y le encanta andar cazando ahí los bichos y todo. Es muy buena para eso. Y, pues, sí. Ella es Kiara. Solo que, pues, en el momento que estaba grabando el video, pues. Estaba dormida. Y, pues, no la quise molestar. Pero aquí ya es un poquito más tarde. Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí en los comentarios cuál fue su gato favorito. Y recuerden ponerme ahí los nombres de los gatitos. Pues, para ver qué nombres les pongo a mis nuevos bebecitos. Y, pues, nada. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!